Aquí estamos en Mendoza con lo que vino del Grupo Onda y Pinto. En Mendoza acabamos llenando a Mendoza para el espacio. Perdón, estamos en Uspallata. No sé si mentirás. Estamos en Uspallata ratoneando almuerzo. Este es el Museo Histórico El Manzano, parte del último día del viaje a Mendoza. Aquí seguimos recorriendo parte del Museo Histórico El Manzano. Aquí hay una sala dedicada a San Martín. Vamos caminando hacia una planta que no sé de qué se trata. Pero es una planta de agua. Aquí estamos con los chiquillos, bateando. No se lo ponen acá de perro. Wey, yo soy un weón. Un saludo. Un saludo. ¿Estáis sacando? No. No, no. 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 Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría. Y me acuno la armonía de un concierto de un concierto de cuchillo. ¡A ver las palmas! Pero agarré la manía de elogiar, la gilería y al primer punto molía Con algún fatal estudiado, dejarlo en pampa y la vía ¡Eso, las palmas! ¡Se acaba, se acaba! ¡Eso, las palmas! Que mala la mezcla entre españoles y araucanos Somos desgraciados, nacidos en Chile, ponía para nacer en Mendoza Vamos a grabar el programa Mendozístico